Una de las cosas por las que me uní a Combate América es porque le da ese empuje a los latinos, le da ese empuje a los mexicanos. Muchas veces un peleador mexicano no tenía otra opción más que el UFC. El pelear en México, el pelear en ligas mexicanas, en pelear en ligas latinas, no podías vivir de esto. Combate América ahora viene y ahora hace que los peleadores puedan, bueno, ahora sí, vivir un poco de las peleas o claramente pagan un mejor sueldo a cada peleador, a cada peleador mexicano, latinoamericano y eso hace que el deporte todavía crezca aún más y por eso voy yo apoyando, apoyando a esta liga, apoyando a más peleadores latinos, apoyando a peleadores mexicanos a hacer fiesta. Mira, la verdad, yo solamente trato de no meterme en problemas, solamente trato de pagar mis taxas, aunque me está el cabrón, ¿no? Trato de ser un buen ciudadano, aunque no sea ciudadano americano, soy alguien que nada más tiene una visa para estar aquí, pero es difícil, ¿no? Es difícil para los mexicanos porque habemos muchos latinos que venimos a este país para trabajar, ¿no? Si tú ves y vas más adentro de Los Ángeles, vas a Orange County y todo eso, los que están haciendo el trabajo fuerte somos los latinos. Entonces, sí se me hace un poco cruel que nos empiecen a decir que somos muchas cosas. Cuando cada uno que viene es a trabajar, ¿no? Conozco muchos mexicanos, muchos latinos que vienen aquí a sufrir, a trabajar y a ponerle ahí la gota gorda por ganarse unos cuantos dólares. Entonces, que no nos dejen hacer eso es algo triste, ¿no? Porque este país se hizo de puros inmigrantes. Entonces, cuando tienes un país hecho de puros inmigrantes y está evolucionando, ¿por qué vas a parar eso? La verdad es difícil decirles algo porque he pasado yo también por mucho. Siento que el trabajo duro siempre da sus frutos. Solamente que no se agüiten, ¿no? Que trabajen, que la lucha. Esta vida es para guerreros. Esta vida, como les digo, es para luchadores. Y sigan luchando por sus sueños. Uno siempre tiene algo en la mente y nada puede hacer que se nos quite, ¿no? El que, el estar trabajando y no nos dejen trabajar, el que nos regresen a México y eso. Yo creo que deben de estar con los ojos bien puestos a donde quieren llegar y luchar por sus objetivos, ¿no? Y si los regresan, que se regresen. A veces les puedo decir, ¿no? Sí.